Papel articular Janel, para las operaciones habituales de control y verificación de la oclusión. Este papel posee un adhesivo especial que produce un verdadero y propio encolado de los pigmentos del colorante sobre las superficies. En el caso de los contactos prematuros, es decir, presión oclusal elevada, se manda una mayor cantidad de colorante. En caso de contactos normales, presión oclusal, la cantidad de colorante será inferior en medida proporcional. Características Permite una excelente visualización de los contactos de la oclusión gracias a su sistema de coloración progresiva. Muestra una variación de color proporcional a la presión a nivel del punto de contacto, para poder apreciar mejor los resultados. Papel articular Janel Tres modelos para elegir, disponible en azul y rojo. Aproveche nuestras ofertas. Tres modelos para elegir, disponible en azul y rojo. Tres modelos para elegir, disponible en azul y rojo. Tres modelos para elegir, disponible en azul y rojo.